Retornamos con las informaciones y vamos a mostrarles las imágenes de lo que significó el primer embarque de 48 toneladas de exportación que se envía hacia China. Esto en coordinación también con los ganaderos y después de todo un operativo de logística que se gestionó durante meses. Este es un día histórico que esperábamos todos los productores y es gracias a la gestión de este gobierno, presidente. Nosotros los productores en un trabajo público-privado entre el CENASAC, la industria, hemos llegado al objetivo que todos nos habíamos trazado, producir la mejor carne del mundo, Bolivian Natural Biz. Ha sido un gran honor presenciar junto con todos ustedes este momento histórico y emocionante el despacho del primer embarque de exportación de carne boliviana a China. El mercado chino significa inmensas oportunidades para los productos orgánicos de alta calidad de Bolivia como la carne y la quinoa, etc. China nunca va a cerrar su puerta de apertura, sino la amplificará sin cesar. El gran desafío, no solamente para el gobierno, sino para el Estado, para el pueblo boliviano, como primero garantizar mercado interno y como un excelente exportar para seguir mejorando nuestra economía nacional. Excedente los productos, exportar y exportar. Ahora, si hablamos de China, necesitamos cantidad y calidad. Se ha mejorado bastante. Entonces, es otra política que permita que Bolivia siga creciendo económicamente. Realmente yo saludo estos programas, hemos trabajado conjuntamente a veces con la Confederación de Empresarios, Federaciones, otros rubros, Galaderos. Es una forma de recoger iniciativas o del pueblo tan creativo, pensando no solamente en un sector social o empresarial, o en una región, sino pensando en nuestra calidad de la nación, que es Bolivia.